En Ecatepec, una de las prioridades es la tranquilidad de sus habitantes, que puedan caminar por sus calles a cualquier hora. Con apoyo de los gobiernos de la República y del Estado, estamos instalando luminarias en todo el municipio. Esta estrategia permite que los vecinos puedan realizar sus actividades con mayor seguridad. Este es el año de Ecatepec y del Estado de México. Unidos ya lo estamos haciendo y vamos por más. En Ecatepec, el valor está en su gente.